muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo bueno antes de comenzar en este vídeo quiero rescatar un fragmento del vídeo anterior que me pareció bastante gracioso y nada sirve como recordatorio para todas esas personas que no sepáis aún que os podéis suscribir y darle a la campanita y a toni me activa la campanita para que nos llegue la notificación de tus vídeos ahora sí comenzamos el siguiente día de madrid que ya era un día que estábamos reventados al menos yo lo recuerdo como súper súper cansado bueno ese día hicimos cosas más o menos tranquilitas ya que estábamos bastante muertos tanto de segovia como de las otras caminatas que nos metíamos por madrid esa mañana después de desayunar fuimos al rastro donde me compré una figurita bastante chula de star wars que ahora os mostraré por ahí una fotito más tarde por fin pudimos ir al famoso andencero al cual llevaba queriendo ir bastantes viajes pero nunca pude ir es decir que bueno para que no lo sepa el andencero es el antiguo metro de madrid pues bueno se rescató parte y ahora pues es una especie de estación museo donde se ve como era todo el metro pues unos 50 o 60 años antes tras la visita fuimos a reponer energías porque nos esperaba otra visita esta vez al palacio real de madrid el cual es decir que es impresionante sea los recuerdos enorme por dentro enorme por fuera todas las habitaciones todo lo que la visita al menos era maravilloso muy de película disney parece bueno parecía que tras cada esquina te vas a encontrar a una princesa disney diferente cuando acabamos la visita no nos fuimos muy lejos nos fuimos justo al lado a la catedral de la almohadena en la cual pues pinky vio por primera vez como era esa catedral tan majestuosa y tan preciosa tras volver a retomar fuerzas cogemos impulsos para ir a casa campo casa campo es un parque enorme de madrid que prácticamente toda sevilla de grande tras dar un paseo por el parque quise llevar a pinky hacia el lago que se encuentra en ese mismo parque el cual es enorme pues por suerte para nosotros estaba en obras no se veía ni una gota de agua por lo que tras ese fiasco volvimos al centro de madrid dimos algunas vueltas por ahí comimos importante y nada volvimos ya para el apartamento porque ya era nuestra última noche en madrid por mi parte haciendo la maleta porque como nos vamos ya mañana pues bueno hay que guardar todas las cosas que no son pocas y la verdad es que esto está ya un poquito como hasta arriba y no sé dónde voy a meterlo todo y bueno ya mañana yo me voy para alicante es bien que sea para sevilla y me queda una semana todavía con los ocho días contando el día de mañana de mucha emoción y muchas cosas por lo tanto pues a coger fuerzas nos vemos dentro de un ratito muchas gracias por verme y nada hasta ahora mismo recordáis en el vídeo anterior que en el apartamento había gente que dejaba mensajitos y notitas en un tablón bueno pues yo también quise hacer lo mismo este último día ya sí que fue tranquilo tranquilo de verdad porque bueno abandonamos el centro de madrid para irnos a la periferia fuimos al centro comercial de la gavia el cual se encontraba a las afueras de madrid y que hicimos en el centro comercial pues nada lo mismo que podíamos haber hecho en sevilla luego la única diferencia es que fuimos a un bufet libre en el cual nos pusimos hasta arriba pinky entró por primera vez en un ikea nunca había entrado y realmente poco más luego volvimos otra vez al centro de madrid fuimos hacia la puerta del sol y poco más ya luego se iba acercando la hora de cada uno irse por su lado fuimos a un bugger king que está cerca de prado donde tiene una de estas máquinas de 100 sabores y aquí os contaba que mi favorito era el de fanta de fresa conforme se iba acercando la hora fuimos ya para tocha y comenzaba ya la despedida yo me iba para alicante y pinky se volvió para sevilla antes de continuar con la aventura hacer un pequeño inciso porque os recuerdo de que estos vídeos son de julio del 2018 bueno pues dos años más tarde en febrero de 2020 un mes antes del covid volvimos a madrid fuimos a un concepto de harsey que es una artista que me encanta el concierto fue maravilloso a mí me encantó y bueno recordar el planetario el fiasco pues esta vez volvimos y esta vez sí que vimos la proyección y por contar una anécdota pues ese viaje aprovechamos para ir al parque europa que está en torrejorden del ardor que es un pueblo a las afueras de madrid pero en vez de contarla yo la va a contar pinky ay tony yo tengo muchos recuerdos porque no sabes lo que sufrí no sabes lo que sufrí ese día yo recuerdo llegar que creo que fuimos a comer a pomodoro es que no sé si fue en ese sitio o en otro bueno seguramente fue allí después de eso te compraste un helado en mcdonald y después de eso yo recuerdo una calle muy larga muy larga muy larga no se acababa nunca llegamos al parque todo todo guay y ahora se nos hacía tarde yo estaba reventadísima reventadísima pero en lo más reventada del universo y dijimos de coge el autobús porque yo no yo no yo no podía mis pies no podían atravesar otra vez torrejón para llegar hasta la estación porque estaba en la otra punta estuvimos media hora esperando el autobús me acuerdo que te bajaste la aplicación creo que fue o algo así y supuestamente ponía en la aplicación que el autobús debía estar pasando y no estaba pasando como que no pasó y recuerdo otra vez el viaje interminable hasta hasta la estación andando que yo me iba arrastrando lo más grande y nos montaba en el cercanía que era un cercanía de dos pisos que fue el único que nos montamos que era dos pisos buenas noches a todos ya estoy aquí ya en el tiempo que he llegado bueno ha sido una aventura del ave el ave se ha abriado como a mitad de camino y durante diez minutos un cuarto de la ha estado parado casi a oscuras y luego al llegar a alicante las puertas nos habrían mostrado como cinco minutos en exagerar en la puerta esperando a que el ave abriese las puertas luego yo tenía a Javi que sé que me ha recogido de la estación y tal pero como los taxis en España están en huevo pues mucha gente se ha quedado fuera en plan el de la calle sin medio de transporte y se lo ha acercado a una chavala que parece que había seguido de trabajar con no sé qué movida y la ha acercado Javi aquí por su casa por el che y ha sido como que fuerte y nos espera que mantienen un día tranquilito por fin y toda esta semana va a ser un cúmulo de experiencias nuevas para mí y de wow un montón de cosas que iremos descubriendo juntos porque yo tampoco las sé así que nada nos vemos ahora mismo gracias el vídeo se acaba aquí pero antes de acabar os quiero dejar un bonus clip sobre un audio que me mandó Pinky cuando le pregunté de lo que ella recordaba de Madrid porque yo había muchas cosas que ella no me acordaba no te puedes acordar que me echabas en cara cuando estaba en Alicante lo justo que estaba que no tenías que andar que eso era vida que te levantabas súper tarde y no tenías que andar kilómetros y kilómetros como andamos en Madrid vamos a ver vamos a ver